La crítica teoría de los padres en Gelubavos, existe una teoría bastante interesante y un tanto alocada que se reveló en el episodio número 2 de la temporada 1 de Gelubavos pero que también podría abarcar a Hasby Hotel y esta teoría es que los padres de algunos protagonistas van a ser desvividos. Básicamente la teoría nos dice que muchos de los padres de Hasby Hotel y Gelubavos van a terminar siendo aniquilados y lo más probable es que sus hijos e hijas pues terminen heredando sus puestos. Otra cosa que refuerza esta teoría es el momento en el que Moxie lleva un sombrero parecido al de Crimson cosa que muchos teorizaron de que Moxie va a terminar eliminando a Crimson en algún capítulo y este de cierta manera pues va a heredar su negocio pero al final lo va a dejar. Cosa que estaría también confirmando que otros padres como Blitzo, inclusive el mismo Stolas o hasta el mismo Lucifer podrían ser eliminados en algún episodio. Esto más que nada porque Charlie siempre hace énfasis en que ella es la heredera del infierno y recordemos que en algunos textos bíblicos también se especifica que Lucifer podría ser destruido. Entonces si eso llegara a pasar Charlie tomaría su lugar, inclusive hay teorías que dicen que Stolas también sería eliminado en alguna purga al igual que Blitzo motivo por el cual Luna y Octavia pasarían a tomar sus lugares. Es una teoría bastante interesante, lo más importante es que muchos se preguntarán y cómo es que Lucifer podría ser eliminado. Puede ser inclusive dentro de una de las purgas ya que probablemente el arcángel Miguel decida enfrentarlo ya que es un némesis en cuestiones bíblicas y en cuestiones de muchos textos, cosa que no sería raro que lo eliminara. Inclusive puede que Lucifer sea la clave para detener a los exterminadores, pero de eso ya lo hablaremos en otro video.